Por fin llegamos a Mirax Hobbies, un lugar lleno de juguetes. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¡Qué coincidencia encontrarte en una juguetería en Santiago de Chile! Estamos en un lugar que se llama Mirax Hobbies y está lleno de juguetes. Vamos a ver qué cosas raras encontramos, qué cosas especiales encontramos. Ya sabes que me encanta ver las jugueterías, ver qué tan diferentes son los juguetes aquí, si hay juegos de mesa raros, en fin, vamos a investigar. Y recuerda que si quieres un escudo para la mala suerte, lo único que tienes que hacer es darle like a este video. Hay un kit para que hagas tu propio spa, hay un kit para que hagas tu propio cerebro. Este kit de Play-Doh también se me hizo muy chido, es de la sirenita, pero viene plastilina para que tú le puedas hacer tus propios vestidos, eso está bastante cool, y puedes formar a los amiguitos pescados de la sirenita con plastilina, aunque sus ojos parece que no tienen alma. ¡Soy un zombie! Las instrucciones de este juego de plastilina de Cenicienta dice que tienes que destruir todo lo que hayas formado con plastilina a las 12 de la noche, como el caballo lo tienes que aplastar, al chofer lo tienes que aplastar, y el carruaje también lo tienes que aplastar. No sabía que veo un Funko Pop del Príncipe Harry. No sé quién acomodó esto, pero pusieron a todas las güeras juntas. Estoy demasiado sorprendido, esta tienda está gigante, hasta hay una sección de carros de colección. Creo que esta es una de las tiendas en las que más Pop Funkos he visto. Neta, la colección está increíble, hay demasiados, vean esto. Ve esto, aquí tienen peluches de Playmobil, esto nunca lo había visto, ni en la tienda oficial de Playmobil. Hay una especie de Lego de Pokémon y venden agarados con la ultra bola. Mira, venden la figura de acción de tu tío. Tu amigo, el que no acepta que se está quedando calvo, así que le saca todo el provecho posible a sus patillas. Como cuando llegas muy lejos en la vida y no sabes lo que estás haciendo, pero tu bigote es excelente. Todo este pasillo es de Legos, está gigante, estoy demasiado emocionado. Es una de las mejores jugueterías a las que hemos ido. Tienen hasta un Lego de la primera película de Toy Story. ¿Alguien sabe en qué película pasó esto? No me acuerdo. Ojalá este bomberito de juguete supiera que esas llamas son de plástico y que jamás se extinguirán. Alguien dígame por qué el niño enfermo está azul. Siento que es Mystique, siento que es Mystique. Wow, vean qué genial, ese escuero luchando contra Charmander. Ya hay una figura de acción de War Turtle. Y también hay una batalla de Pikachu contra Bulbasaur, eso está muy chido. Te tengo que contar algo. Incluso antes de que saliera Toy Story y fuera fan de Woody, yo quería ser ranchero y me hubiera vuelto loco con estos juguetes. Están pasadísimos y eran encantados. Este es un curralito muy genial, con todo y granjero, dos vacas y su comida. Estas son vacas encerradas en un tipo de establo. Ahora me parece algo cruel, pero en ese entonces, cuando era niño, hubiera amado este juguete. La figura de acción del granjero mamón, que en vez de andar en tractor, anda en su carrito de golf. No te pases, en serio, estas figuras están geniales. Soy el único que amaba estas cosas. No te pases, esta chava tiene como siete perritos, una casita, una cajita, para cuando tengan que viajar hasta traer una silla mecedora. Es hermoso, este juguete es increíble. Este es del rodeo y le picas aquí y se mueve el toro. Este también y viene con todo y payaso de rodeo. Le picas aquí y se mueve el toro, qué loco. Este me hubiera encantado. Viene la camioneta, el toro, el vaquero, y viene con todo y remolque para que metas los demás juguetes. Qué extraño, venden una caja sola, no viene nada. Qué raro, ¿por qué venderían una caja sin nada? Ok, estas son figuritas de perritos con lentes. Mi duda era, ¿cómo saben si los perritos necesitan lentes o no? Los perritos no pueden hablar. Luego pensé en la triste idea de perrito chocando contra paredes y dije, ok, así es como sabes que tu perrito necesita lentes. Creo que este Pikachu no sabe cuidar a su hijo, lo trae todo embarrado al pobre. Pensé que no había nada ahí y luego... Nunca, nunca pensé encontrar la figura de acción de Harry Styles, pero mírenlo, aquí está. Y creo que no se parece tanto, tiene una cara de incómodo. La verdad es que siempre que encontraba figuras de acción de One Direction en las jugueterías, solo encontraba figuras de Louie y Liam. Pero hoy apareció Harry. Barbie viajera con su propia maleta hecha de piel de cocodrilo. Ella misma mató al cocodrilo. Ok, estos son como Alvin y las ardillas, pero mega piratas, versión suricata. Son suricatas vestidas como Alvin y las ardillas. Barbie es la única mamá del universo que ha conseguido un pony para su hija y además la entrenó lo suficiente como para que ganaran primer lugar de bebés y ponis. No sé qué hacen los bebés y ponis para competir, pero me imagino que luchan contra otros ponis. Todo este pasillo es de juegos de mesa. Este es para jugar al de los pastelazos, pero de pie. Este parece ser un juego en el que le rompes huevos en la cabeza a los demás. Y este es una adivina quién de Buscando a Nemo. Creo que es muy fácil de ganar, solo tienes que preguntar si tu personaje tiene aletas o no. Este es un ajedrez de colección de Mario Bros. El juego de mesa de Elsa es un Jenga. Literal juega Jenga y espera saber si muere o no la pobre Elsa. ¡Qué mal! A este zorro lo que le hace falta es que Dorra la exploradora lo ponga en su lugar porque ya se robó todas las pobres gallinas. Y vean lo gorditas y adorables que son, no debemos permitirlo. También venden la máscara de Ant-Man, solo que se hace pequeña. Mira, casi no se ve. También venden los vehículos de Los Increíbles y vean, Elastic Girl. Es elástica, de verdad. Está muy chido, aunque parece que está dormida y débil. Venden a Jack Jack con todo y el mapache. Una de las mejores peleas del cine. Soy yo, o este Capitán América tiene demasiado gel. Parece más Instagramer que Capitán América. Tiene cara de que está cruda y está en la fila de los tacos. Como cuando tu mamá te deja salir con tu amiga, pero no sabe lo villana que es tu amiga. Pobres bebés, los disfrazan de animalitos y luego los capturan en botes de comida. ¡Estás bien! Como cuando te disfrazan de leoncito y te liberan en la selva para ver cómo sobrevives. A la ver... Esta es la Barbie oficial de Chile, está genial. ¡Qué cool! Nueva Barbie, me invitaron ayer a la boda y este es el único vestido que pude rentar. ¡Wow! ¿Ya vieron la nueva Barbie anime? Es normal, solo tiene ojotes gigantes. ¡Qué raro! Tu amiga la que baila y toca la guitarra. Tu amiga que sabe hacer perfumes y es ingeniera industrial. Tú, que te acabas de despertar. Tu amiga la artista que pinta. Tu amiga la viajera que además es maestra de kinder. Tu amiga la diseñadora de modas. Tú, que no sabes qué pedir de comer. Alguien ayuda a esta morra a peinarse. ¡Qué rollo con sus pelos! ¡Qué rollo con los pelos de esta! Mira, este es un Monopoly edición especial de Chile. En los comentarios dime si has visto otras ediciones de Monopoly de tu propio país. Soldado Barbón. Soldado Barbón. Policía Barbón. ¡Perrito super adorable! Y camina. No te pases. Ve este juguete de Jurassic World. Viene con todo y Blue en el camión cuando se lo roban. Está muy cool. No se puede abrir. Quiero liberar a Blue. Este es como el dinosaurio mascota de Iron Man. Nunca había visto la figura de acción del villano de Justice League en ninguna parte. Qué chido que lo tengan aquí. No te pases. Esto nunca lo había visto. Está increíble. ¡Wow! Esta es la nave de Black Panther. Y luego se puede transformar en una pantera para que subas a Black Panther en él. Está genial. Este no lo había visto ni en internet. Tu kit para hacer tus propias chanclas. Tu kit para hacer pulseras. Tu kit para hacer jarrones de barro. Tu kit para hacer bebés. Tu kit para hacer regalos horribles del Día de las Madres que te obligan a regalarles en la primaria. Esta tienda de juguetes es tan grande que hasta tienen una sección de personajes de la monarquía que han sido decapitados en la historia. Como cuando eres bien víbora pero adorable a la vez. Mira, venden a toda la familia de los increíbles. Es por lo que a la mamá le pintaron los ojitos chuecos. Mira, venden el Mosasaurus. Este juguete nunca lo había visto. Está genial. Y también venden la ruedita. Órale, este paquete incluye 15 dinosaurios. Eso está muy bien. El estegosaurio, Owen en una moto. Como cuando el suéter te queda bien pero las mangas te quedan demasiado largas. Pero las dejas así porque hace frío. Mira, venden a Miles Morales. Mira, pasa de Tony Stark a Tony Stark con lentes a Iron Man. Cuando tengo hambre, después de comer. Me gustan mucho estas figuras de Teen Titans. Wow, este es un juego de mesa sobre un barco en el que hay muchos pingüinitos piratas. De verdad, pingüinos piratas. Y la verdad sí se ve medio pirata pero también se ve divertido tener tantos pingüinitos de juguete. Este de changuitos también se ve muy adorable. También hay uno de una gallina rara que tienes que partir en dos para robarle los huevos. No sé si eso es un poco violento. Otro juego de mesa que nunca había visto más que aquí en Chile sobre una ballena que come cosas. Al parecer te echa agua también. ¿Qué soy yo? Un short. No te pases. Hay un juego de mesa de Donald Trump. Literal se llama El Muro y dice derribe el muro sin que Donald se caiga. Y es como un huevo con cara y peluca que se llama Donald. Había visto versiones de este juego con gatitos en Rusia, con albañiles en México, pero nunca con Donald Trump. Y aquí en Chile lo lograron. Miren qué cool. Este de la maestra trae el hamstercito de la clase incluido. Esto está un poco raro. Es un asador con salchichas y un perro salchicha demasiado cerca del fuego. Sábete de mi carne asada, güey. Ay, ¿pa' qué venía? Años que no veía este juego de pulgas locas. Recuerdo que lo tenía de chiquito. Wow. Yo llegando a mi camita después de haber estado todo el día en la calle. En tu foto de perfil, en la vida real. Todo este pasillo es para cosas como manualidades. Tienen cosas para pintar. Tienen kits para hacer figuras de cera. Todo esto es para hacer figuras con plastilina. Esto es para pintar con acuarelas. Todo este pasillo es para hacer cosas con manualidades. Hay plastilina, hay cera, hay pinturas de todos colores. Y de este lado hay muchísimos rompecabezas. Mira, este es un molde para que puedas hacer tu conejito de plastilina. Y también viene un molde para que le hagas la comida. Eso está muy bien. Y este parece ser un kit para que conviertas a tu perro en león. Y también para que le hagas un huesito. Mira qué genial. Este es un kit de Play-Doh para poder hacer tu propio desayuno. Trae una guaflera. Trae para hacer salchichas. Trae un botecito de miel. Puedes hacer tus propios hot cakes si tú decides si echarles miel. Y obvio viene un pedazo de tocino. Está genial que hay toda una sección de Black Panther. Qué chido. Es que neto, se me hace súper enfermo el concepto de pequeña mamá. ¡No! Hasta que acabes la carrera. Ponte calzones, conejita. No manches. Miren, aquí venden a la pepa sucia. Vean, están todos llenos de lodo. Que los limpien. O sea, Iron Man puede volar, pero usa bicicleta con llantitas. ¿Cómo está eso Iron Man? ¿Qué rollo? Alguien explíqueme por qué este Superman es asiático. Estos monitos elásticos están súper geniales. Tenía años sin ver Beyblades. Vean, todavía existen los Beyblades. ¿Qué rollo? ¿A poco hay torneos clandestinos todavía? Cuando te gusta. Cuando ya llevan tres años de relación. Cuando te gusta. Cuando ya llevan tres años de relación. Hola Benchutanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a recorrer las jugueterías de Santiago de Chile. Like. Como cuando andas dando likes en Instagram, pero tienes la cuenta privada. Cuando empiezan a salir, cuando ya llevan dos años y ya ni le importa bañarse. Como cuando no hay agua en la colonia y no sabe ni cómo arreglarlo. Ok, tengo que aceptar que estos bebés gorditos vestidos de pollito son bastante adorables y graciosos. Aquí en Chile también venden estos bonitos y adorables unicornios. Jack-Jack es mi personaje favorito de toda la película de Los Increíbles. ¿Qué te pasa, mujer? Se cayó. ¿Por qué odias a los Avengers? Eres mala, ¿verdad? Eres Ultron, en secreto. Eres Thanos, ¿verdad? Vean esto. Hay un Monopoly Junior banco electrónico y te viene con tarjetitas de crédito. Para que los niños sepan que nunca van a acabar de pagar todos sus Nintendos. Hay un juego de mesa entero sobre no usar tus pulgares. Y vean, tiene como guantecitos para que no los puedas usar. Viene con algo que parece ser plastilina, los guantes, tarjetitas y para que dibujes sin pulgares. ¡Qué genial! Vean este, el barco que sale en la película de Los Increíbles 2 con todo y la mamá. Muy chido. Guau, el juguete del papá está igualito. Digo, entiendo que es una animación y por eso está igualito y todos los juguetes se parecen en las animaciones. Pero neta, con los humanos nunca le atinan y este me sorprende que sí se parece. Nueva Barbie, mi hija todavía no sabe ni avisar cuando quiere ir al baño. Pero ya la estoy obligando a que sea un clon mío y haga todo lo que me gusta hacer a mí. Y guau, a esta súper chica sí que le pusieron una despelucada. Seguro usaron kriptonita para peinarla. Me encantan los reales que se ven los hornitos y las cocinas que usan las Barbies. Está muy chido. ¡Qué adorables las mantitas! Vean eso, aquí en los centros comerciales hay juegos mecánicos. ¡What the bitch! Este es como de la sirenita mezclada con Nemo. Nemo, pero ese Nemo está como drogado, vean sus ojos. La mamá increíble, ya con tres bendiciones. Qué rollo que Hot Wheels ahora no vende carritos, vende bosques con arañas azules. Chiste, esta parte de la película no la vi. ¿Cuándo pasó esto? No me acuerdo. No te pases, nunca había visto esto ni en Japón ni en la tienda de Pokémon. Vendían aquí todos los de inicio, Cyndaquil, Chicorita y Totobile. Y también tienen a Charmander, Squirrel y Bulbasaur. También venden al Meowth de Alola y a Pikachu, obviamente, dentro de una Pokébola. Estos nunca los había visto, son como de DC. Viene Flash, también viene Batman y viene Superman. Creo que son todos los que hay. También linterna verde y estos son como versiones retro, pero son elásticos y los puedes estirar. ¡Vean este! Nunca lo había visto. Estoy emocionado porque a veces es difícil encontrar juegos de mesa que no encuentres en otros países, como el del pedo que está en todas partes o ese del gimnasta que también está en casi todas partes. Pero este que se llama No La Plaste, se trata sobre básicamente taparte los ojos y caminar entre caca. Sí, taparte los ojos y tratar de no pisar caca. Incluye un pequeño reloj, una venda para los ojos, obviamente, muchas caquitas y dónde guardarlas. Está excelente para convivir y no pisar caca. Miren esta maquinita para hacer helados y esta maquinita es como para hacer el desayuno. ¿Qué tiene de malo esta Barbie? No sé si tenga algo malo, pero creo que las cejas las tiene muy separadas y muy delegaditas, pero no me acuerdo cómo las tiene. Es chola, tiene cejas de chola. Ok, sí, sí, es la Barbie chola. No lo pedía decir, pero lo dijiste tú, ok, sí tiene cejas de chola. No, pues la verdad es que yo no sé mucho de maquillaje y no me gusta discriminar a la gente, pero esa ceja solo la he visto en esos videos en los que se pelean, ¿no? De las cejibaguitas. Mira nomás la guitarrita de Frozen para que toques las canciones de Coco y la de Lered Go versión cumbia. Está rica para suquear, dice así. Este lugar se llama This World. Muchas gracias por acompañarme a la juguetería aquí en Santiago de Chile. Neta, estoy sorprendido. Es una de las jugueterías más grandes que hemos visitado en todos nuestros videos de jugueterías. No olvides que al final del video viene una playlist para que puedas visitar todas las otras jugueterías a las que hemos ido. No olvides darle like al video para que tengas un escudo contra la mala suerte y nos vemos en el próximo. Gracias por caminar tanto conmigo y escucharme. Espero no haberte hartado. Espero haberte caído bien en este video. Gracias por acompañarme todo el día. Nos vemos en el próximo. Bye.